La carrera de ecoturismo tiene como finalidad dirigir, organizar y desarrollar la educación superior en el sector del turismo en Honduras. Formar profesionales de excelencia, innovadores y competitivos capaces de poder identificar y resolver problemas en el marco de su competencia en los ámbitos nacionales e internacionales. Centrar nuestro actuar en la naturaleza y en la colectividad y el desarrollo sostenible de Honduras. Actividades fundamentales que hacemos en la carrera. Realizamos prácticas dirigidas en instituciones afines al campo profesional. Investigamos sobre el campo de estudio haciendo un diagnóstico turístico. Elaboramos proyectos de investigación y monografías en el área de gestión del medio natural, hostelería, turismo y ecoturismo. E identificamos y proponemos soluciones para el mejoramiento de la profesión. Algunas de las tareas que realiza el estudiante durante su carrera universitaria está diseñando el paquete turístico, implementando cada una de las técnicas utilizadas en clase. Conoce y evalúa la oferta turística de Honduras. Organiza eventos utilizando cada una de las prácticas de protocolos, técnicas de alimentos y bebidas, elaboración de vinos y postres, entre muchas más otras. Todo esto para poder ampliar el conocimiento del estudiante. Las habilidades y características que debe tener un buen ecoturista es tener espíritu conservacionista y ecológico. El licenciado en ecoturismo tendrá la destreza en el manejo y uso de las del equipo tecnológico. Identificación con la realidad nacional y destreza en el manejo de las relaciones interpersonales. Ambientes y lugares de trabajo. Gestores de su propia empresa. Gestores de proyectos turísticos. Gestores de espacios naturales protegidos. Gerencia de hoteles, restaurantes, agencias de viajes y turoperadoras. Coordinadora de usos públicos. Y jefatura de entrenamiento ecoturístico. La carrera de ecoturismo es una área totalmente multidisciplinaria. Participamos en voluntariados como... Mantenimiento, construcción y diseño de senderos. Donde el estudiante pone en práctica lo que ha aprendido en el aula. Estar en conteos, ya sea de aves o especies de mi casa. También conteo con el monitoreo de tortugas marinas que llegan a las orillas del Cayo Escochino. La carrera de ecoturismo tiene muchas actividades y muchas cosas por descubrir.